¿Qué es el deporte de fútbol? Todos niños y niñas, a partir de los 5 años, tengo martes y jueves de 5 a 7 años acá en el club, de 17.30 a 18.30, lunes y miércoles de 8, 10, 11, 12 y 13 años, también a la misma hora, y bueno, después el teléfono del contacto es 098-248-285, y bueno, y muy contento porque el proyecto ha dado su fruto, hace 3 años como te dije que venimos funcionando, y bueno, estamos entre 60 a 80 niños por año, así que bueno, estamos muy conformes por esa concurrencia y por el apoyo que hemos tenido de la población. ¿Cuáles son los principales objetivos o propósitos que tenés con la escuelita de fútbol aquí en el Peñarol? Sí, en realidad es crear un espacio para todos los niños que a veces no tienen esa posibilidad de integrar a un equipo de BABI Fútbol, o sea, aquí vienen niños que juegan en el BABI, hay niños que no juegan y que nunca han jugado y que también se integran a la actividad, también tenemos algunos entrenamientos personalizados para niños que juegan en el BABI y quieran mejorar lo que es la parte técnica táctica de lo que es el deporte, y bueno, y el objetivo es ese, darle la posibilidad a todo, igualdad de oportunidades para todo, que me parece que es lo más importante, más allá del resto de los objetivos que es aportar a lo que es la parte motriz de los chiquilines y el desarrollo integral de ellos, que me parece que también, y un poco también el tema de los valores, como siempre hablamos, también me parece que es un punto importante dentro de lo que es el deporte, y bueno, y ese compromiso, esas ganas, esa dedicación de aprender, que me parece que en este espacio lo tienen porque realmente no tienen una presión como de repente la tienen en un partido oficial, y bueno, y aquí ellos vienen, juegan, se diviertan, van al arco, juegan en cualquier posición, así que acá el espacio es para eso, y bueno, estamos muy contentos por eso. Es muy importante eso que decís, Mario, de apostar en los valores, la socialización, porque capaz que uno jugando en el BABI Fútbol también reina mucho la competencia, por más que son niños, todos lo saben, pero también juegan mucho eso. Sí, sí, sin duda, sin duda que eso es importantísimo, y bueno, y también hemos integrado a la familia, siempre que finalizamos los años, intentamos darle, hacer una premiación a los chiquilines y integrar a la familia, que los papás y las mamás también se integran a las actividades y juegan perfectamente con ello, que me parece que eso está muy bueno, y bueno, y a veces ese pequeño espacio que los papás o las mamás no pueden tenerlo por diferentes razones laborales o otras actividades que tienen, lo pueden tener acá con los chiquilines, y para nosotros eso es súper positivo, así que bueno, como te dije, conforme con todo, agradecerle al club por la oportunidad de este proyecto, y bueno, hoy en día está Juan Frazaralei al mando del club, así que bueno, la idea es esa, y bueno, con proyecciones para el futuro, que esperemos que en algún momento también se pueda formar algún equipo de club también, para poder participar en las divisionales menores. Mario, repasá el número de contacto para obtener más información. Perfecto, 098-248-285, y si no, por acá, por el club, siempre estamos en la mañana o en la tardecita, antes de empezar las actividades, estamos por acá, así que bueno, el club hoy está funcionando de buena forma, así que creo que se está dándole un poco de vida, con todo lo que se ha hecho, los chiquilines, una comisión muy joven ahí que está con muchas ganas, y bueno, esperemos que esto sea para bien y que podamos seguir trabajando acá en el club.